Hola a todos como están soy Mr. Wolf Sergio y bienvenidos a Dragon Ball Super Jiren humillará a Vegeta Esto queda bastante claro el día de hoy y es que Vegeta va a tener mucho protagonismo en el torneo del poder Podrá derrotar a grandes guerreros, sin embargo Jiren es tremendamente fuerte Y en el momento en que Vegeta se cruce con él, así Vegeta haya aprendido el Migate no Goku o el Super Saiyajin fase 10.000 Jiren va a humillar a Vegeta, no hay vuelta atrás Vegeta puede eliminar a muchos guerreros, Vegeta va a demostrar que por un momento supera a Goku Pero aún así eso le va a importar poco a Jiren, humillando a Vegeta Porque esto es lo que siempre pasa en Dragon Ball y esta vez no va a ser la excepción De hecho, está clarísimo que Jiren en cuanto se dé cuenta que sus dos amigos quedaron fuera de la plataforma No solo va a humillar a Vegeta, va a sacar a Golden Freezer, va a sacar a Gohan, Picoro, Caulifla, Kale Todos los universos van para afuera, el único que va a quedar en la plataforma será Goku Así que si fueran inteligentes todos, ni por asomo irían a sacar a Toppo y a Dispo de la plataforma Es tan obvio lo que va a ocurrir en Dragon Ball, pero tan emocionante Estoy ansioso de ver el momento en que Dispo y Toppo salen de la plataforma solo para ver despertar a este monstruo Es obvio que es más fuerte que un dios de la destrucción Y si te pones a pensar bien las cosas, quizás sea más fuerte que todos los dioses de la destrucción Debido a que en la pelea de los dioses de la destrucción Vermont se hizo el herido para aprovechar la circunstancia en cuanto tuviera la oportunidad Es muy inteligente, sin embargo, no sabemos si es más fuerte, igual de fuerte o menos fuerte que Bills Que es uno de los guerreros más fuertes de los dioses de la destrucción Y probablemente el más fuerte A la par de Quitela Y Quitela todavía tiene guardado a un muy buen guerrero Que todavía no sabemos quién es, pero supuestamente lo supera Aquí lo que realmente importa es que Dragon Ball Super se va a poner muy emocionante Y a pesar de que lleguen fusiones como la de Kale y Caulifla A pesar de que haya la mínima posibilidad de una explosión de energía de Gohan O una fusión con Picoro ya yéndonos a casos muy extremos Obviamente pasará lo mismo En cuanto Toppo y Dispo caigan fuera de la plataforma Va a despertar un monstruo que sabe que si hay más guerreros en otros universos Él pierde y él no está dispuesto a perder Jiren va a sacar a todos tan rápido que va a dar miedo Golden Freezer y Vegeta no van a hacer nada para él Incluso para Goku con el Migate no Goku y va a ser muy difícil Así lo perfeccione y todo lo que tenga que hacer Tendrá que utilizar todas sus fuerzas Porque en ningún momento se verá la ventaja clara de Goku Sino hasta el final del combate Es obvio que este personaje Jiren Es nivel diferente a todos los que están en la plataforma Ni Toppo obviamente que es de su equipo Se le acerca ni siquiera un poco Y esto está clarísimo Toppo es muy fuerte Puede llegar a ser tan fuerte como Samas Posiblemente Obviamente hablo de Samas Fusión Según los datos del manga Quiero aclarar Según los datos del manga Es tan fuerte como Samas Fusión Según los datos del anime Es tan fuerte como un Super Saiyajin Blue con Kaioken por 10 A lo mejor más No sabemos Pero lo que sí sabemos Es que esto es lo que va a ocurrir Jiren está preparándose Jiren probablemente tenga una habilidad secreta Que está preparando también Por alguna razón se puso a meditar Dudo mucho que sea simplemente porque ya despreció a todos Incluso le echa una buena mirada a Goku Dándose cuenta de que él sigue en la plataforma Y que posiblemente está esperando que vuelva a transformarse Para mostrarle quién realmente manda en el torneo Jiren no se esperaba que Goku utilizara el Migate no Goku Y sin embargo quiero mostrarles algo importante Hay una razón por la cual Jiren no ha eliminado a Goku Y es porque sería muy bajo de su parte Eliminar a Goku ahora que está tan débil Probablemente quiere mostrarle que ni siquiera con el Migate no Goku Puede eliminarlo y está preparando algo mientras medita Alguien que medita no lo hace nada más porque sí Recuerda que el resto de los combates Jiren No estaba meditando Y bien pudo haberlo hecho porque nadie se le acercaba Con esto quiero decirte que si el combate entre Goku y Jiren Te pareció increíble Espérate a ver el segundo Ya que todavía será mejor Y nos van a mostrar la enorme fuerza de Jiren Mediante Vegeta Sabemos que Vegeta va a aumentar muchísimo su poder Y conociendo cómo son en Toei Animation Probablemente le den a Vegeta una versión del Migate no Goku Igual a la de Goku cuando se enfrentó con Jiren Entonces Jiren en ese momento le ganará a esa versión del Migate no Goku Y sin problemas Puede llegar a ocurrir Puede llegar a ocurrir porque van a querer hacer todavía más fuerte a Jiren de lo que es Para que al final Goku esté tan cansado y sea tan difícil de ganar el torneo Que todos lleguemos a pensar por un momento que Goku perderá el torneo Jiren no es un personaje así como así Muchos lo critican porque todavía no sabemos su historia Pero no puedes criticar algo que todavía no sabes Muchos están enojados porque Jiren es muy fuerte Pero no conoces todavía su historia Hay que esperar a que nos cuenten más de Jiren Sin embargo La fuerza que ha dejado y ha demostrado es terriblemente increíble Aquí ni Kale ni Caulifla fusionadas Pueden hacer nada contra él Ni Vegeta y Goku podrían hacer nada contra él Esperemos que no haya la necesidad de que Vegeta y Goku se fusionen De hecho no va a haber porque Vegeta será eliminado antes de que Goku logre despertar de nuevo sus poderes Es prácticamente obvio de que Vegeta será eliminado y de una manera totalmente épica Vegeta jamás saldría de la plataforma así como así Vegeta va a dar un combate tan bueno contra Jiren Que a pesar de que va a ser humillado y de que no va a sacar el potencial de Jiren Obviamente Vegeta dará pelea No crean que va a ser una eliminación De hecho se va a mostrar mucho mejor en el manga de Dragon Ball Super donde la sangre no está censurada Vegeta lo más probable es que acabe con la armadura toda destruida Todo ensangrentado antes de salir de la plataforma Él va a darlo todo antes de salir de la plataforma Él va a saber que si él pierde su familia corre gran peligro Por eso lo va a dar todo Vegeta no se va a rendir fácilmente Y vas a tener que humillarlo, golpearlo y machacarlo antes de sacarlo Porque él no va a rendirse Pero lo más importante es que Jiren al despertar de su sueño o su meditación Va a eliminar a todos los participantes Esa escena seguramente va a ser épica Y algunos van a pensar Eso es ilógico ¿Cómo es que Jiren va a hacer eso? ¿Por qué haría Jiren algo así? Y es simple Porque el tiempo se está acabando Y a medida que más avanza el tiempo Más se acerca el final de Jiren y su universo Entonces dile adiós y despídete de todos los universos Y solo quédate con el universo 7 Porque los demás van a ser eliminados Ve despidiéndote de Kale, Caulifla, Kaba, Hit, Champa, el Dr. Rota, Ribrian Todos, todos van a ser eliminados Todos Solo quedará el universo 7 y el universo 11 En el cual tendremos un gran combate Un combate entre dos guerreros tan fuertes Que no sabemos ni siquiera su nivel de poder Por más que lleguen youtubers Y utilicen gráficas de barras Para tratar de decirnos el nivel de estos personajes No se puede calcular Entonces ¿Quién ganará? ¿El Migate no Goku y de Goku? ¿O la increíble fuerza y posible Migate no Goku y de Jiren? Aquí sí está muy difícil saber Debido a que ambos son tan fuertes que da miedo Los dioses de la destrucción tienen miedo de ver el combate de Jiren y de Goku Bills está tremendamente asustado por el enorme poder de Jiren ¿Está claro que probablemente Jiren supere el poder de Bills? Hay muchas posibilidades de eso Pero aquí lo más importante es ¿De qué manera Jiren va a perder? Muchos creen que va a utilizar la fusión Goku Y francamente lo dudo Porque ya estuvo bueno de fusiones que definan un combate Es obvio que aquí va a ser uno versus uno Y vienen peleas muy épicas Las cuales les voy a tratar de decir algunas La fusión de Kali y Caulifla contra Goku La fusión de Kali y Caulifla contra Golden Freezer Vegeta vs Toppo Vegeta vs Jiren Esta última pelea es la más importante para mí Antes de la pelea de Goku vs Jiren Porque Vegeta va a mostrar grandes habilidades No sabemos hasta qué punto le van a aumentar de poder a Vegeta Porque es uno de los que más se merece aumentar de poder Ha entrenado con Whis más que Goku Ha entrado en la habitación del tiempo antes del torneo del poder Ha estado entrenando el Migaten no Goku y con Whis Y obviamente en el penúltimo capítulo del manga de Dragon Ball Super Dejan clarísimo que ese punto es el próximo al que va a llegar Vegeta Entonces Si Vegeta lograra ser el Migaten no Goku En el torneo del poder Aún así perdería Aún así Fíjate qué difícil son las cosas para Vegeta Pero Sería muy importante que lo hiciera Si Vegeta logra llevar El Migaten no Goku vs Jiren Seguramente veremos el verdadero poder de Jiren Como ya te habrás dado cuenta Jiren no ha utilizado todo su poder De hecho en la batalla contra Goku Ni siquiera se veía cansado Ni dañado después de todo lo que ocurrió Sin embargo Aquí hace falta ver El hecho de que Jiren esté meditando Si significa algo Estoy seguro de que algo está preparando Por algo es que él se puso a meditar Por algo es que él decidió ya no seguir participando Y gastando energía contra los demás contrincantes Seguramente esto tenga mucho que ver Y a la hora del combate contra Vegeta Se va a reflejar este cambio Ese cambio que va a definir el futuro De el universo 11 y del universo 7 ¿Qué crees que haga Goku Para poder igualar el poder de Jiren? Probablemente una vez Goku Haya dominado el Migaten no Goku Va a tener un aumento de poder Muy significativo Claro está que será superior A lo que vimos en la primera pelea contra Jiren Está claro que este estado Guarda muchos secretos Que todavía no conocemos Y en cuanto la volvamos a ver Seguramente se van a revelar más Utiliza los comentarios de este video Para que me digas ¿Qué esperas del torneo del poder? ¿Qué combates te gustaría ver? ¿Y cómo crees que Goku logrará Alcanzar el nivel de Jiren? Porque probablemente esté lejos De lo que hemos visto Si llegaste hasta aquí Comenta el totopo de topo Para saber que viste todo el video No olvides dejar tu me gusta Si te gustó el video Y suscribirte activando las notificaciones Para que te llegue un mensaje Cuando yo suba un nuevo video Nos vemos Hasta luego Cuídate y bye